¡Vamos a ver el diablito! ¡Aquí está! ¡El locuro! ¡El diablito! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Diablito diablito! ¡Venito! ¡Aquí está! ¡Le bárbaro! ¡Regenera aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Vaya señoras y señores! ¡El capítulo de Reino, vayas y señor! ¡Le bárbaro! ¡Le bárbaro! ¡Le bárbaro! ¡El azul azul azul! ¡Se llamó el concurso de los todos los niños! ¡Venito! ¡Vuelve! ¡Ahora! ¡Este va a ir! ¡Aquí está la compañía! ¡Un carácter de la nama! ¡La vayta maldita! ¡La vayta la poma! ¡Sigue arriba! ¡Esta es la que me vea! ¡Ay, mamacita lita! ¡Se lo va a ir de coro! ¡Se lo va a ir de cajo! ¡Invención! ¡Ayúdenme! ¡Ay, mamacita lita! ¡Ahora! ¡La vayta la poma! ¡La vayta la poma! ¡Se lo va a ir de cajo! 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 ¡Al fin de la poma! ¡Allí está! ¡Que da el paro! ¡Vámonos, vámonos! 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 la vuelta con el díselo, la vuelta con el goma, 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 la vuelta con el Es para ir donde vemos, un quinete bien sentado, un quinete expresando y agotizando, le sigue matando venido, le sigue matando, ahí me está llevando, señoras y señores. Vaya mis amigos, un amor carecido para arriba, vaya mis amigos. El árbol del Andalíaco de la lista de carrera, los guerreros de Oaxaca. ¡Listo! ¡Fuerza, compa! ¡El que va a la chanita! ¡El que va a la partilla de esta manera! ¡La puerta maldita! ¡El nuevo pensamiento! ¡El que va a la chanita! ¡La pasada de su lado! ¡El nuevo marco! ¡El que va a la chanita! ¡El que va a la chanita! ¡El abrazo! ¡El abrazo bonito! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Lista la bancada, señoras y señores! ¡El que va a la chanita! 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 ¡